Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular. Joan Sebastián y Alberto Vázquez les dan la bienvenida. Yo soy Flor Rubio y les doy las gracias por estar con nosotros en nuestro programa, donde recordamos música, donde echamos a volar nuestro disco duro y recordamos momentos a veces tristes, a veces muy alegres a través de la música. Así que quédense con nosotros que hasta las 2 de la tarde un equipo muy informado estará con ustedes a lo largo de estas dos horas. Saludo a mis compañeros que ya se encuentran en diferentes puntos vía remota. Joel o Farril, probando, probando, 1, 2, 1, 2, ¿están listos? 3, 4, 5, 6, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estás querida Flor? Pues contentos y ya listos para empezar este programa. Mucha información de espectáculos y de televisión, como siempre, platicamos con el actor Alejandro Tomasi, quien es uno de los actores que forma parte de la nueva telenovela de Ignacio Osada. Así que bueno, pues tendremos ya algunos detalles de esta historia, querida Flor. Bienvenido Joelito, gracias por estar con nosotros en el Jueves Retro. Y un clásico de los jueves, Mario de la Reguera. Probando, probando, ¿estás listo Mario? Listo, listo, más puesto que un calcetín. Qué gusto estar con ustedes. Pues yo voy a comentar cómo va a pasar Juan Collado el Día del Padre, según Yadida Carrillo. Muy bien, gracias Mario por estar con nosotros, conectado desde su casa, cuidándose mucho. Y bueno, hasta Chiapas nos vamos con nuestro querido Miguel Ángel Maldonado. Bueno, Chiapaneco, ¿estás por ahí? Así es, mi queridísima Flor. Y bueno, ya apuntando, apuntando sobre lo que vamos a tocar el día de hoy, pues tenemos que más información de Pablo Almorán, más información de Gina Román, la rubia de categoría, para saber cómo está la salud. Y bueno, y también si nos da tiempo sobre la reseña de la serie La Bandida, que a mí cada día me está absorbiendo más el tiempo, y estoy muy satisfecho. Bienvenido, querido Chiapaneco. Le recordamos a la gente que estamos con el hashtag, abriendo la conversación, recibiendo todos sus comentarios, cuáles son los temas que quieren que comentemos en el programa, y con muchísimo gusto los vamos a tocar. Y bueno, vamos a comenzar, porque justamente el día de hoy les cuento, abrimos el programa Venga la Alegría, con una especie de aclaración que hizo el Capi Pérez, porque ayer en Ventaneando decían que no les había gustado una sección de Margarita de Recursos Humanos, no sé si han visto este personaje que ha tomado mucha popularidad, lo interpreta el Capi Pérez, y Margarita de Recursos Humanos, de alguna manera, pues cuenta un poco la dinámica al interior de la producción de Venga la Alegría a través de la comedia. A la gente le ha gustado mucho, pues porque de alguna manera sienten que se enteran de las interioridades de los conductores, de las decisiones que se toman al interior del programa. Ha tenido mucho éxito de audiencia, pero ayer en Ventaneando hacían una referencia de que no les gustaba la sección porque sentían que había una especie de acoso hacia Laura allí, porque pues en la sección que presentó Margarita, lo que él hacía es presentar una especie como de cámara china, Joelito, la que usamos los reporteros, donde supuestamente alguien de la producción decía que querían que sacaran a Laura allí del programa. Pero obvio, todo es broma, y todo lo que se plantea en la sección está 100% avalado por los conductores, que obviamente cuando nos toca participar, pues todos les subimos una rayita para darle réplica y ser buenos patiños para el Capi, que nos da la vuelta dos, tres, cuatro veces a todos, ¿no? Entonces, pues sí, hoy aclararon esta situación porque pues de ninguna manera hay ningún tipo de acoso, ningún tipo de abuso, todo lo contrario, la verdad es que todos apoyamos mucho al Capi porque sus secciones son muy exitosas, entonces tratamos de trabajar con él, de acompañarlo, de ayudarlo, y nuestro productor, que es una maravillosa persona. ¿Cuántas veces les he dicho, Mario Chapaneco, Joelito, que me he sacado la lotería, les he dicho, eh? Siempre lo dices. No solamente con Rafa, sino también con él. Tienes muy buenos productores, eh. La verdad que sí, Mario, ustedes no me van a dejar mentir porque hace mucho que no nos vemos y siempre les digo que me saqué la lotería porque, digo, es una muy buena persona, es encantador, es gentil, es profesional, es talentoso, es apasionado en su trabajo. Oye, Flor, y Gabo cayó en blandito, ¿sí o no, Flor? Cayó en blandito, efectivamente, con nuestro productor, pero bueno, afortunadamente ya hoy se aclararon las cosas y sí decirles que hay una gran familia acá en Venga la Alegría, que nuestro productor es muy linda persona, pero pues las redes sociales me lo preguntan y creo que era bueno que abriéramos el programa con esto. Joelito, yo te voy a dejar la transmisión y ahí les dejo los comentarios, ¿les parece? Por supuesto, por supuesto, Flor. Adelante, por favor. Adelante, Joelito. Bueno, pues, muchas gracias. Pues continuamos y ya bien, Flor, comentaba esta situación. Hoy vimos, me gustó mucho, compañeros, me gustó mucho la actitud que tomó Laura allí esta mañana. Pues bastante tranquila. Yo creo que hoy, por ejemplo, fue un ejemplo claro de la de la madurez que Laura ha adquirido con los años, ¿no? Para abordar de pronto situaciones que no son tan tan fáciles, que no son tan amenas a la pantalla. Pues hoy lo hizo bastante fresca, bastante segura de lo que estaba diciendo y también eso fue algo que le aplaudí a mi querida Laura allí, ¿eh? Oye, pero después de lo que, lo del caso Roret, con ella que lo ha tomado ella, bueno, la verdad, con una sabiduría, realmente pues esto ya es pan comido, ¿no? Realmente, como dices tú, lo tomó con bastante sabiduría, con sentido de humor, se ve que no le afectó para nada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ella tiene colmillo para este tipo de cosas, nuestra querida y admirada Laura allí. Así es. ¿Tú qué opinas, Chapaneco? Yo creo que todo marcha normal, ¿no? Más bien yo creo que fue el programa de Entaneando a quien le llamó la atención, por lo que yo he leído en las redes, ¿eh? Que les llamó la atención y que más bien era como un apoyo a Laura allí, por parte de Pati Chapoy, y yo lo noto como un mensaje, como sabes que Laura allí no está sola. Ok, y ahora allí ya aclaró que no está siendo, no está siendo ni atacada, ni acosada, más bien yo siento que Laura allí está siendo la reina, como un día fue la reina cuando estuvo en el programa de Loret de Mola, hasta que, bueno, hasta que estalló la bombita, ¿verdad? Entonces, creo que Laura, y como dice Mariela Rivera, después del escandalazo con Loret de Mola, con aquel supuesto cabañazo, yo creo que ya todo lo que digan de ella le vale. Laura creo que ha madurado muchísimo, es una excelente conductora. Como reportera ya sabemos que esta chamba es de todos los días, no te haces reportero de la noche a la mañana, creo que ya han pasado muchos años y Laura allí también es una de las grandes reporteras, grandes comunicadoras, porque esto es de, la chamba, te lo da al día, al día, al día, ¿no? Totalmente. Que no pasa nada, yo creo que todos contentos, ya se aclaró, la producción de Venga la Alegría está contenta. Pero, 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 el Capi, el Capi sí se puso en su Instagram, yo creo, en alguna de sus redes, de que él sí no, no le gustó tanto la crítica de Ventaneando, como que también la tomó al, ahí a, de relajo, pero en el fondo cree que a él sí no le gustó mucho que digamos, ¿eh? Bueno, esta mañana el Capi fue tajante al, al concluir su comentario diciendo, pues, ¿saben qué? Lo importante es lo que diga el público, y si el público está contento, yo estoy bien, y lo que digan los otros programas, dijo él, me vale. Así fue tajante, ¿eh? De plano. Ah, bueno, entonces ahí sí veo, ya que hay una, una pugna, y hay, hay una pequeñita guerra, pero que no se nos olvide que la, la, ahora sí, la líder, la mera, mera metatera de todo el entretenimiento, es Pati Chapoy, entonces tampoco te le puedes poner a Sansón con las patadas, o igual, o igual no se dirigía a Pati Chapoy y a Ventaneando, porque en el modo, como en la vida misma, como en el mundo, hay niveles, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que, hay que analizar ese punto. La verdad que desconocía yo esto del, del Capi, que, que, esa contestación, que ahí sí se me hace como que, uy, es una chispita que se puede volver llamarada e incendiada. Sí, fue en lo que cerró su comentario, y como diría la misma Pati Chapoy también, hace mucho en, cuando, principios de Ventaneando, compañeros, en, en esta industria, en el espectáculo, el que no cae, resbala, ¿cierto? Sí, sí. Así es, así es, compañeros. Oye, Chapaneco, tengo muchas, muchas ganas de que en los siguientes segmentos nos platiques un poquito tu opinión de la bandida, porque ya se ha quedado pendiente ahí, y yo también estoy viendo, entonces vamos a, a contar aquí al ratito lo que nos gusta y lo que no nos gusta, Chapaneco, eso más adelante, pero me parece que estamos ya a punto de irnos a un corte, compañeros, así que, eh, pues si les parece, regresamos en un minuto más, porque hay muchos espectáculos, mucha información de televisión, Pablo Almorán, Yadira Carrillo, en fin, se va a poner sabroso y se va a poner bueno, compañeros. Fórmula espectacular, es el fórmula espectacular, y estamos listos para hablar de espectáculos. Bueno, chicos, escuchábamos quién como tú, que es uno de los grandes clásicos, si no es que el gran clásico, ustedes me corregirán, queridísimos, de, de la gran Ana Gabriel. Así es, sí, es una de sus grandes composiciones, bueno, yo siento que es la gran compositora de los últimos años que ha dado México, Ana Gabriel, que me imagino que ha de ganar, pues, muy buenas, en dividendos por, por tantos derechos de, de canciones que ella hace, yo digo, eh, que, que ya, este, juntando todas sus canciones, creo que ya le compite a Conceito Velázquez, que con solo una, bueno, ya tiene parar y regalar a toda su familia, ¿verdad? Sí, por generaciones, con Bésame mucho, por supuesto, ¿no? Y acaban, justamente, a Ana Gabriel acaban de grabarle una nueva versión de, de Evidencias, pero ahora con, con banda. Me parece que fue, creo que fue el Mimoso, pero no estoy seguro, ¿no? Pero sí, es una nueva versión de, de banda, y la verdad es que está, está buena, está rica, hay que escucharla. Pero, oigan, pues, eh, dime, chapa, dime, chapa. Pregunta, nunca hemos visto, siempre me queda a mí la, la curiosidad, eh, de la boda de Ana Gabriel, se supone con su pareja, con la que vive en, eh, que vive en Unión Libre, a mí me habían dicho que se habían casado, ¿no? Con eso que ya todo el mundo se puede casar ahora, y lo cual me parece perfecto, pero nunca hemos visto una foto de la boda de Ana Gabriel con su pareja. La verdad que sería un regalazo que un día esta gran cantautora nos compartiera las fotos, cómo fue su boda, quiénes fueron los padrinos, o, supongo que fue algo petit comité, este, ya ves que se casó ya la hija, ¿no? Sí, sí, el año pasado. Ahora sé que es hija más bien de su pareja, es hija biológica de su pareja, y ella ha fungido como, como mamá, ¿no? Este, a mí me gustaría, fíjate, ver esas fotos, los vestidos de novia, no sé cuántos haya usado, imagínate, no sé, no, 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 no. Tengo siempre tenido ese, ese gusanito. Esa inquietud. Sí, claro. Bueno, yo creo la verdad, yo creo la verdad que esa, ese es un, como parte del mito que rodea a Ana Gabriel, que siempre es tan discreta con todo lo que tiene que ver con su vida familiar y privada, ¿no? ¿Tú crees que no sea mito? Lo de la boda no es mito, lo de la boda no es mito. Sí existió, a ver, más o menos cuéntale al público en qué año aproximadamente, Chapané. Mira, esto sucedió aproximadamente como en el dos mil, dos, dos mil, no, perdón, 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 dos mil y doce, o sea, después de varios añitos de relación con su pareja, y este, finalmente como en el dos mil doce, estamos hablando de hace ocho años, en que ya dio la firma, ¿no? Y eso me parece increíble, ¿no? Pero. Claro, si así fue, qué bueno, si así fue, felicidades. Sí, no sé cómo estuvo este rollo, es lo que yo siempre he querido saber, quiénes son las madrinas, si estuvo Yolanda Andrade ahí, que es muy amiga de ellas, no sé, ¿verdad? Este, creo, Federica de Cabá, también es amiga, muy amiga de ellas, este, la hija de, ¿cómo? Otra que era vecina de Don Ernesto Alonso, Olga María, la hija de Olga Villot, o sea, es como un grupito de amigas que se quieren muchísimo, ya ves que todo el mundo tenemos grupitos, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Como es el grupito de Caibre Castillo, el grupito que puede tener Angélica Rivera, es el grupito de... Bueno, de hecho, Angélica Rivera y Ana Gabriel sí mantienen todavía esa relación cercana, y bastante, bastante cercana, que es una relación que empiezan a crear por Verónica Castro. Por Verónica Castro, y antecediendo por Don Ernesto Alonso, que era el que tenía todo este grupito, que eran los palacios, que eran unas fiestas muy padres, muy bonitas, ¿verdad? Los cumpleaños de Don Ernesto Alonso. Todavía me tocó cubrir los cumpleaños todavía de Verónica, de Don Ernesto Alonso, donde llegaba todo el mundo, eran unos fiestonones de Coque Muñiz, por supuesto. Así es. Pero bueno, ya nos fuimos muy retro, así el comentario retro, pero vámonos a lo actual y a lo que ocurrió ayer, porque resulta que ayer, queridos compañeros, los Mascar Brothers, Freddy y Germán, pues dieron el pizarrazo de este proyecto que los va a retornar a Televisa, digamos que a la casa donde nacieron luego de su paso por TV Azteca y por Claro Video recientemente. Y bueno, pues les cuento que estas grabaciones tuvieron lugar en una bodega que digamos que se ha reconstruido como un foro de grabación allá por el norte de la ciudad, exactamente en la delegación Azcapotzalco. Y bueno, pues evidentemente como lo manda toda la emergencia que estamos viviendo, ¿verdad? Pues las grabaciones se realizaron con extremo cuidado, con la sala a distancia, por supuesto. A los compañeros que fueron convocados, a los compañeros de la prensa que fueron convocados para cubrir, según me cuentan, pues igualmente me cuentan que se las tomó la temperatura antes de accesarlos al lugar, que todos tenían que estar con cubrebocas, que quien quisiera podía tomar unos guantes que estaban ahí regalando y también que evidentemente pues te roceaban, ¿no? De este líquido que te sanitiza y que elimina pues la mayor cantidad de virus y bacterias de tu ropa, ¿no? Y de tu piel, por supuesto. Y bueno, resulta que pasaron las horas y la prensa, además de estar ahí para atestiguar este inicio del proyecto, también estaba ahí porque entre las invitadas a esta primera grabación, pues una de ellas era Cintia Clitbo, que ustedes saben que en los últimos días ha estado en la polémica pues tras declarar que haber grabado con Vanessa Guzmán en la telenovela Atrévete a soñar pues había sido prácticamente lo peor que le había pasado en su carrera, ¿no? Un infierno dijo, ¿eh? Exactamente, un infierno. Casi, casi le dijo destalentada. Poquito para... Sí, 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 sí. Y bueno, pues me cuentan que aunque en un principio Cintia no quería dar alguna declaración al respecto porque incluso en un primer chacaleo cuando vio que ya las preguntas se iban hacia el tema polémico lo paró y ahora sí que le salvó la campana porque en ese momento la llamaron a grabar bueno, pues en un segundo chacaleo cuando terminó su participación pues ya el tema fue inevitable y ahí no solamente reiteró lo que había dicho reiteró que había sido muy complicado grabar con ella sino que además extendió las declaraciones y aseguró que pues no podía nadie podía esperar que ella hablara bien de Vanessa Guzmán porque la situación había llegado a tal grado que incluso Vanessa no toleraba que los niños se le acercaran a ella en las grabaciones y que incluso pues sí ella o su equipo de guardaespaldas se portaba muy grosero con los niños que se le acercaban y hasta le había tocado incluso alguna grosería alguna especie de pues sí de prepotencia a la pequeña hija de Cintia a Elisa que en aquel momento tenía dos años con siete meses entonces dijo pues así como quieren que hable bien de esta persona porque eso sí se negó todo el tiempo a pronunciar el nombre de Vanessa Guzmán es que sabes cuál es el problema que obviamente divide opiniones porque ya toda la prensa se ha dado a la tarea de buscar pues a esto del elenco para hablar sobre lo que sucedía con Vanessa Guzmán por ejemplo Gaby Platas salió a defenderla Violeta Isel pues dijo que sí que personalmente no le había hecho nada pero que sí de pronto se ponía mucho sus moños entonces es complicado poner al elenco en una situación como la que se encuentran ahora porque igual y si vivieron una muy mala experiencia pero recordarlo pues finalmente los pone en una situación vulnerable Joelito yo me he enterado de varias anécdotas alrededor de Vanessa bastante fuertes pero la realidad de las cosas es que ella se negoció como una megaestrella se lo aceptó el productor que en ese tiempo era Luis Bellano y entonces tenía muchas canonjías con respecto al resto del elenco ¿ya me entiendes? era demasiado demasiado notorio las preferencias que tenía Vanessa pero es que el marido le negoció un contratazo con unas condiciones que iban más allá de lo normal me contaron esta anécdota y es real porque es de primera mano Vanessa Guzmán tenía una camioneta cuando hacían Atrévete a Soñar que solamente era para ella ella jamás se iba a las locaciones en las camionetas de la producción con el resto del elenco jamás ella tenía su coche entonces un día estaban en una locación allá lejos en la carretera Cuernavaca y todo y quedaban grabando René Strickler y Vanessa Guzmán la producción regresa al resto del elenco a Televisa San Ángel pero ya era de noche y esa misma camioneta tenía que regresar por René Strickler para que para que lo regresara a Televisa pero eso le significaba a René una espera de hora y media más o menos entonces él le dice a Vanessa oye Vanessa me puedo regresar contigo en tu camioneta porque si espero a toda la producción en lo que acabamos la escena tú y yo pues me voy a tener que esperar hora y media y le dijo sí, sí, sí ni te apures no hay bronca yo te llevo el caso es que se va la camioneta con todo el elenco que ya se había terminado ellos se quedan grabando la última escena corte Vanessa Guzmán se sube a su camioneta y se va y dejó a René Strickler ahí en la locación siendo que le había prometido que se lo iba a llevar y nada más quedaba René y efectivamente se tuvo que esperar ¿por qué? porque Vanessa era su camioneta ya me entiendes y ella hacía en ese entonces lo que se iba a llevar también yo siento que los celos del marido yo creo que los celos del marido haber sido más que nada yo no creo que haya sido nada más una decisión así de haber tenido bronca con el marido se enteró el marido y le dijo no, tú te vas sola bueno yo tengo otra anécdota perdón otra anécdota que quizá todo el mundo se le ha olvidado ciertamente antes de que mira desde antes de que Vanessa Guzmán estuviera con su ex con Roberto Mondoni ya se le han empezado a subir o sea pero grueso se le dan los humos pero yo tengo otra anécdota más fuerte con Jackie Huracamontes y Valentino Lanús no sé si nos da tiempo o nos vamos ya a comercial no, vamos a la pausa comercial y la escuchamos más adelante regresamos en un instante no se vayan bueno pues ya estamos de regreso en nuestro jueves retro de fórmula espectacular le estábamos contando algunas anécdotas de telenovela estas leyendas que se van haciendo conforme pasan los años alrededor de las estrellas y que ahora bueno se destapó ciertas malas actitudes de Vanessa Guzmán hace años en la telenovela oye pero no, yo digo también si te has dado cuenta que estas nuestras artistas mexicanas se casan con sudamericanos sobre todo argentinos y uruguayos las enloquecen las hacen creer que son más de lo que son ahí está el caso de Dulce María cuando se retiró en el éxito de su carrera porque ella se fue a vivir a Cancún Sabú con Lupita D'Alessio bueno hay muchos casos ¿no? de que como la misma Rocío Banquel en fin muchas las las enloquecen este tipo de personajes que están cerca de ellas después se vuelven sus managers y pierden el piso las hacen perder el piso las manipulan Mario esa es la realidad pero Chapaneco nos iba a contar una anécdota Chapaneco adelante así es mi querida Flor recordemos cuando Vanessa Guzmán ya estaba en Miami entonces Valentino Lanús lo contratan ahí en Miami para que haga una telenovela creo con Camila Sobi iba con Camila Sobi Inocente de ti Inocente de ti Inocente de ti y bueno estaba Vanessa Guzmán Camila Sobi y Valentino Lanús resulta que ahí era todavía eran novios Jackie Bracamontes y Valentino Lanús este romance que era tan hermoso tan sólido que todo el mundo los veíamos a los dos ya llegando al altar y con hijitos finalmente tuvo mucho que ver este rompimiento porque en dos tres ocasiones que viajó Jackie Bracamontes a Miami quien le lavaba el cerebrito era Vanessa Guzmán dándole entender que Valentino tenía otra pareja entonces ahí se hizo muy grande gracias a Vanessa Guzmán eso es lo que yo recuerdo que a mí me contaron en una cena que había así había sido y que después Jackie Bracamontes se enteró que no fue cierto que Valentino realmente si la amaba pero pues ya era demasiado tarde ya había terminado o sea que habría que preguntarle a Jackie Bracamontes que experiencia tiene de Vanessa Guzmán porque ella descubrió a Vanessa Guzmán en su mentira así de fácil ahora yo no sé si les parezca pero yo creo que esto como que da pie a que muchos otros comiencen a hablar porque en honor a la verdad Chapaneco Mario y yo que estamos más grandecitos sabemos que historias de estas hay muchas le tocó a Vanessa Guzmán pero en realidad hubo épocas en las telenovelas no sé si todavía te tocó a ti Joel que eres más joven pero hubo épocas en donde las protagonistas hacían y deshacían lo que se les daba la gana porque los productores les daban todas las canonías a ti te tocó Mario pues sí Lucía Méndez imagínate que pues era así que era la reina absoluta y no hace la primera novia pues imagínate el hombre más poderoso de la empresa pues ahí todo el mundo se cuadraba lo que dijera Lucía efectivamente yo no sé si a ti ya te tocó Joel o ya tú encontraste foros más tranquilos no yo ya los encontré un poquito más tranquilos digamos que había como hasta la fecha las clásicas consentidas ¿no? llámese Adela Noriega llámese Araceli Arámbula o Belinda en su momento que eran eran bastante inaccesibles al menos desde la percepción nuestra como medios de comunicación pero esas protagonistas que incluso tenían estos terribles desplantes con sus compañeros o hasta con el equipo de producción no, ya no me tocó nada de eso afortunadamente con Víctor Hugo Farrell fue también así como olvídate ¿no? nadie se le acercara nada nada lo que la niña dijera eso se hacía ¿verdad? claro también hay que recordar que la etapa de Víctor Hugo Farrell cuando era pues su familia eran socios y el vicepresidente de Televisa pues no solo andaba con Erika Bonfil también anduvo una época con Lourdes Nugia y Erika Bonfil al mismo tiempo después hubo otra época en que solo estuvo con Daniela Castro después tuvo un breve romance con Vivi Galtán antes de que viviera con Eduardo Capetillo o sea que además imagínate o sea con todo el poder con todo el ahora sí que el power Erika Bonfil Edith González también tiene muchas anécdotas digo que Dios la tiene en su santa gloria pero Mirka en vida contaba muchos desplantes que le había hecho Edith González ¿no? por eso fue el tanto Lourdes de Mirka y así hay 20 mil anécdotas pero ya pasaron esos tiempos además los podemos ubicar fácilmente por generaciones primero venían Lucía y Verónica Castro que son las rivales de toda la vida en las telenovelas luego vino la generación de Laura Flores Victoria Rufo Edith González y Erika Bonfil que también eran rivales que también eran rivales entre sí y tuvieron sus propias historias ahí Victoria Rufo fue la reina Victoria Rufo era la que partió el pan entre todas ellas también sí por supuesto y ya después llegaron otras como Adela Noriega como Lucero como Talía pero ya venían ya venían saliendo de todas aquellas cosas pero los productores le seguían dando todos los privilegios esa es la realidad de las cosas ya no ya las protagonistas que tenemos hoy en día son mucho más aterrizadas son mucho son mucho más justas las relaciones entre los elencos y antes era como muy notorio como pasó con Atrévete a soñar y esta novela Patito que fue tan exitosa me cuentan también que ella no ensayaba que Vanessa Guzmán pero porque venía en su contrato no se crean que eran desplantes en su contrato es que ella no hacía ensayos ella llegaba únicamente a grabar las escenas que lo hacía muy bien que no se equivocaba y que si llegaba estudiada pero que ella no ensayaba con el elenco para nada y por supuesto los hacía esperar muchísimo entonces imagínense una Cynthia Clitvo con el nivel de actriz que es con el temperamento que tiene porque es una primerísima actriz Cynthia Clitvo que le da la vuelta a quien se le dé la gana pues ella porque tiene que quedarse callada si su pecho no es bodega Joel sí totalmente estoy de acuerdo y además decía ella bueno es que esos desplantes no se los he visto a otras compañeras actrices como la propia Erika Buenfil o como Hacela Robinson y por qué le había de soportar yo decía Cynthia a Vanessa Guzmán pues todos sus desplantes y lo que seguramente querida Flor no venía en el contrato de Vanessa Guzmán con la producción de Luis de Llano era que su marido Huberto Bondoni podía llegar armado a las locaciones y sacar el arma en las locaciones porque eso eso también lo declaró ayer Cynthia Clitvo que Huberto pues de pronto pues sí llegaba armado a algunas locaciones oye Joelito y tú que estás en el monitoreo matutino ha dado Vanessa Guzmán alguna entrevista a Televisa o sea ha hablado de esto o nada más nos hemos quedado con sus respuestas en redes sociales el pasado lunes el programa cuéntamelo ya sacó una entrevista publicó una entrevista con Vanessa Guzmán donde ella pues se hacía referencia a esta etapa tan inestable ¿no? y a estas actitudes que ella tenía y ella comentaba que todo era por la ansiedad de la que de pronto ella era víctima ¿no? y que esta ansiedad pues le causó mucho daño y le provocó pues hacer muchas cosas en el trabajo y en la vida personal pero lo que no me queda muy claro es que si esta entrevista era parte del archivo ¿no? o ya la tenía quizás programada para transmitir esta semana porque bueno se me hizo bastante rápida la reacción de la producción no me queda claro pero sí lo cierto es que salió quedó bastante acorde a toda la polémica que se ha suscitado durante los últimos días igual la utilizaron para darle actualidad a la nota pero ella no estaba haciendo referencia directa a lo de Cintia Clipo ahora es ilustrativo lo que dice ¿no? de alguna manera ella se sintió hoy a la distancia manipulada por esa relación que tenía y se dejó manipular porque nos pasa nos dejamos influenciar por la gente que tenemos cerca en este caso Huberto Bondoni que por cierto alguien sabe que se hizo Huberto Bondoni Chapaneco Joel Mario pues solamente que maneja a su hijo ¿no? a ver y lo está manejando también así como muy exclusivo al niño ¿no? no sé si le vaya a ser bien o mal para su carrera porque está comenzando este chico ¿no? ahorita por ejemplo se quedó en veremos el escenario Laura de Teatro en el Tepeyat con Brutal Guasa ya no se hizo pero pero el Fidel así como que lo estaba lo estaba manejando como una superestar ¿no? Oigan y lo que sí también me parece justo comentar perdón Flor es que en la reciente participación de Vanessa Guzmán en la telenovela de Juan Osorio la verdad es que en los tres o cuatro encuentros que tuvimos con ella como prensa a diferencia de otras ocasiones donde ponía demasiada distancia y demasiados límites esta vez estuvo mucho más suelta y mucho más amena con nosotros hay una cosa que yo quería notar Flor que este tipo de actrices y este tipo de extranjeros que vienen se deslumbran de México porque sí México es un gran país tiene grandes actrices de primer nivel son las telenovelas de televisión que luego llegan a estar porque sí le pasó a Vanessa Guzmán que llegan a estar que se sentaban como antes se estilaba todavía hace de ocho años para atrás con las mesas con los grandes políticos antes tenían la gran influencia ahorita que me dicen de la pistola obviamente que me queda claro que estaban agarrados de un gran politicazo y por eso se sentían los reyes de Televisa por eso Bondoni tuvo conseguirle los contratos dijo esta no vale y es donde pierden el piso lo mismo le pasó a Vanessa vamos a la pausa regresamos en un insta estamos de regreso en Fórmula Espectacular el público está opinando TV TV dice sí se habla mucho de Vanessa Guzmán pero hay que reconocer que ella es muy talentosa Alfonso Amaya nos comenta pero Vanessa Guzmán siempre ha sido especial recuerdo que cuando estaban grabando Alborada decían que paraba las grabaciones y casi no le hablaba a nadie tenía muy mala actitud EPN nos dice cuenten el cisme de Vanessa y Huberto ustedes saben la verdad porque Huberto la tenía sumisa sometida tanto que la arruinó trabajos y proyectos hay que decir una cosa sobre Huberto me están contando que él no maneja la carrera de su hijo sino su mamá Elizabeth Gress Mario ¿te acuerdas de Elizabeth Gress? Sí, sí, claro sí, sí ella es quien parece que tiene la escuelita también del papá porque también yo creo que lo está manejando muy, muy, muy muy como superestar al niño y la verdad pues apenas está empezando ¿no? Claro si me permiten vamos a hacer un paréntesis para recibir en nuestro programa a la bella bellísima Anet Michel que está con nosotros bienvenida querida Anet gracias qué gusto saludarlos gracias Anet por estar con nosotros y te hemos visto ya en diferentes programas acá en Televisión Azteca anunciando ya la etapa de previos y preproducción de MasterChef cuéntanos por favor Anet así es estamos iniciando invitando a la gente a este gran casting a que se acerquen a que digan yo quiero entrar en esa cocina en esta versión de adultos entonces pues bueno lo vamos a hacer de una forma diferente completamente a los otros años ¿cómo será Anet? ¿nos puedes adelantar algo? porque como hemos especulado que si iba a ser de famosos que si iba a ser de niños que si iba a ser de aficionados que si lo iban a hacer en locación que si en foro ¿nos puedes adelantar algo de este nuevo proyecto? por supuesto pues mira la invitación va a ser a través de de las plataformas digitales precisamente por lo que estamos viviendo sabemos que que en este momento no podemos hacer reuniones de muchas personas entonces pues bueno va a ser distinto va a ser a través de la app de Azteca Conecta va a ser también por medio de Masterchefmx.tv ¿cómo va a ser? va a ser a través de un video vas a poder subir un video en donde tú te vas a presentar vas a decir de dónde eres por qué quisieras entrar a la cocina más famosa de México cuáles son tus fortalezas tus debilidades qué es lo que pretendes que suceda contigo si es que lograras entrar a a esta etapa de Masterchef posteriormente van a ser una una preselección y estos preseleccionados les van a hacer una entrevista los chefs vía Zoom y pues bueno nos estamos modernizando tenemos que que adaptarnos a las nuevas necesidades y así que por esas plataformas lo vamos a hacer para conocer a los 18 integrantes de esta nueva Masterchef ¿Y para cuándo? ¿Ya tienen fecha Anet? ¿Para cuándo podremos ver los programas? Sabemos que vamos a arrancar alrededor de los primeros días de septiembre no tenemos la fecha exacta pero más o menos esas son la idea que tenemos de iniciar de arrancar el proyecto Ahora esto también les va a dar oportunidad a ganar tiempo a la pandemia ¿no crees Anet? que finalmente pues todos deseamos que conforme pasen los días se aleje un poco más toda esta situación que hemos estado viviendo Sí, por supuesto esa es la idea normalmente en estas fechas ya estábamos grabando Masterchef cada año siempre estas son justo la etapa en la que ya estamos entrando a las cocinas pero bueno desafortunadamente estamos viviendo una situación complicada pero estamos muy confiados en que se solucione que pronto podamos regresar a lo que es la nueva normalidad ¿no? Entonces esperemos que para septiembre esto sea ya un hecho Oye Anet ¿y tú cómo has pasado? ¿cómo has vivido estos meses de pandemia en casa con tu hijo? ¿nos quieres contar? Sí, por supuesto he tenido la enorme ventaja de poderme guardar con mi familia nosotros decidimos salir de México y nos fuimos a vivir a una casita pequeña de campo que tenemos para estar con más cuidados en un lugar con menos casos sabemos que el DF está en problemas y bueno decidimos irnos para allá y ha sido increíble la convivencia estar en familia y principalmente pues evitar el contagio ¿no? Pero bueno afortunadamente ya estamos acá regresando un poco a hacer la promoción y también eso me emociona mucho saber que voy a estar en este precioso proyecto una vez más pero vengo a la promoción y nos regresamos a la casa de campo Pues Anet te agradezco muchísimo esperamos verte pronto en la televisión con MasterChef y qué bueno que ya comenzó porque ya ya tenemos ganas de ver a todos los chefs en la cocina más famosa de México Ay muchas gracias un placer y pues sí estamos todos muy contentos de regresar con este bonito proyecto les mando un abrazo y que pasen un lindo día gracias gracias querida Anet un beso un beso ¿cómo ves querido Mario? tú que eres súper fan de MasterChef ya viene Joelito ¿estás ahí? aquí estamos aquí estamos creo que don Mario no nos escucha pero oye qué emoción porque yo creo que es de esos programas que no solamente un televidente en sí como individuos sino familias enteras pues esperan cada año esperan la temporada muy ansiosos pues para reunirse todos los domingos ¿no? y bueno pues ponerse ahí a apostarle a ver quién es el ganador y quién está con quién y todo esto va a ser va a ser sin duda alguna uno de los productos estrella de la televisión en el otoño oye Joel ¿y con quién va a competir en Televisa? porque pues ya están al aire los guerreros ya nos dijeron que el pastelero de Reinaldo López se va hasta el 2021 ¿qué es lo que viene en Televisa para los domingos en la última fase del año? eso es justamente una de las grandes interrogantes porque yo creo que y esa es una cuestión nada más que yo les estoy de mi propia percepción tendría que ser quién es la máscara si las condiciones se dan para para grabar ¿no? porque acuérdense que está pendiente este programa que además me parece que por una cuestión de contratos sí tiene que presentarse durante este año ¿no? entonces yo creo que es la gran opción para Televisa porque además no hay mucho de dónde sacar de dónde rascar recordemos que la temporada de Pequeños Gigantes la mini temporada que Televisa iba a transmitir a empezar a transmitir este domingo que viene justamente y que se integra por tres programas ya no va finalmente decidieron no sé me parece que cancelarla me parece que sí está cancelada de forma definitiva y en su lugar están recurriendo a películas de reciente estreno en la cartelera películas mexicanas ¿no? por ejemplo empiezan este domingo con la cinta Ladrones este film protagonizado por Fernando Colunga hace ya algunos años y de ahí pues se van a seguir con otros otras dos películas que ya adelantaron esta semana en la señal de las estrellas pero de ahí en fuera pues me parece que no hay muchas opciones o es la máscara o tendrá que ser más películas o esta barra de comedia que tanto les está resultando ¿no? los famosos domingos de sofá y que bueno están ahorita grabando la producción de Jorge Ortiz de Pinedo Familia de 10 esta renta congelada que al parecer iría los domingos ¿no? y veo que también este domingo van a empezar a retransmitir algunos programas de 100 mexicanos dijeron con Adrián Uribe que por cierto también antes de antes de eso Chapaneco les cuento que ya nos dijo Anet que ella arranca grabaciones en septiembre el show estará al aire en octubre hasta octubre va a estar al aire MasterChef y en ese inter todavía Televisión Azteca prepara un programa de concursos también para los fines de semana que al parecer podría ser conducido por Adal Ramones esto será para este verano no han dado todavía nada de detalles pero ya es una información que se empieza a manejar en el Vox Populi y en redes sociales de hecho el propio Adal ha dicho que está preparando un proyecto que nunca se ha hecho antes en la televisión y me parece que se trata de este programa que se ha hecho en otros países y que se llama Don't no lo hagas en español y es un programa de concursos entonces bueno por ese lado Televisión Azteca ya tiene enrutado dos emisiones también para los domingos más Survivor porque ya sabemos que va a estrenar el mes el mes que viene ahora sí adelante Zapaneco y te dejo la transmisión Joelito adelante gracias adelante así es oye mi Joelito pues estábamos hablando de íbamos a hablar más bien de la bandida ¿no? oye sí que lo tenemos pendiente desde hace dos semanas porque nos la pasamos pegados a las 10.30 de la noche en Azteca 7 pues viendo la serie ¿verdad? que yo no sé fíjate que cada vez que veo el capítulo un capítulo me pregunto ¿por qué tardaron tanto en estrenarla? si está la verdad es que está bastante buena a mí me gusta mucho y ya me formé el hábito de ver la bandida ya no veo a Denise Merkel fíjate ya veo la bandida creo que la tía Rosa ya no ves a la tía Rosa yo creo que a TV Azteca lo que le está faltando es promover más a la bandida porque la verdad que es un buen melodrama que hasta ahorita que yo voy por el ¿qué? es el capítulo 13 que va ¿sí verdad? sí más o menos la noche mira cumple con todo lo que es el melodrama mexicano de las telenovelas y del cine nacional de la época de oro de prácticamente la cenicienta la niña pobre la que sufre y la que va ascendiendo hasta ahorita va cumpliendo esas expectativas porque yo sé que más adelante le vuelve a dar otra o da otro vuelco la historia hasta ahorita tiene todo el melodrama mexicano me gusta porque es una bioserie histórica obviamente ficcionada también por supuesto de la de Graciela Olmos pero creo que ya estamos escuchando ahí musiquita para ir con un comercial ya estamos a punto de irnos al comercial y yo creo que se nos quedaron muchos comentarios que nos contarás tras la pausa querido Chapanico vamos a un corte esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¿sí? chau